Tartura Mami tu estatura Mami tu estatura Mami tu estatura Dice que estoy a su altura O en ternura tu tambien estatura Que rica te desnuda Pero a la cintura tu tienes la cura Tu estas sola Y yo estoy solo tambien Me en el Cora Contigo me siento bien Solita tentandome Ella esta llamando diciendo que El no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Solita tentandome Ella esta llamando diciendo que El no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Vendome a la ciudad a la velocidad Voy a la botanera A doscientos en el espresso Ven y dame un beso tu sabes el proceso Vamos a hacer lo que usted quiera Mi gata fiera andalera Hostia o lo que sea Voy a la pelea pa que tu veas Solita tentandome Ella esta llamando y diciendome que El no la supa hacer La cuarenta se la voy a prender En la cara Tu el te separa Y te vienes conmigo pa arriba como bala De bucho de prada Parita de mala Las ganas que te tengo tu sabes son demasiadas Tu estas sola Y yo estoy solo tambien Estoy mal del Cora Y contigo me siento bien Dímelo baby Tu me das el kit Le congo énfasis pa lo que sea por ti Estoy solo pa ti Te gusta mi drip Ella no le importa lo que hablen de mi mami Dicen que estoy a su altura Soy ternura Tu tambien estas dura Que rica te ves desnuda Pelo a la cintura Tu tienes la cura A tu foto yo le hago zum zum A ese booty yo le hago bum bum A ese elogi yo le hago A tu foto yo le hago zoom zoom A ese booty yo le hago boom boom A ese bobo yo le hago Shory está tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Shory está tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Ya, ya, críame un jota El más que suena Pa' que sepa Soy un muy lupa Dímelo Rillian En los controles Estamos matando